TELETRANSPORTE Disculpe caballero No, 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 culpa mía Estaba yo aquí antes ya en medio Culpa mía Te lo hago el pelo No, no, no Si ya me iba TELETRANSPORTE Mira, te comento ¿Quieres un yogur? ¿Te exfolio las cutículas? No, nada de eso te parece bien Culpa mía, culpa mía No doy una No doy una